Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con Pokémon Ranger. Esta vez vamos a capturar a RegiAce. Vamos hacia la izquierda desde Otonia otra vez, como en el episodio anterior, porque tenemos que capturar a Blaziken. Vamos a ver con el compañero. Así, quietecito, ¿eh? Pórtate bien. ¡Uy! ¡Uy! Vale, muy bien. Y una vez que lo tenemos, vamos a volver a la base Ranger que hay aquí y volamos a Hiberna. Bueno, esto es bastante parecido al episodio anterior, porque necesitamos un Golem que, bueno, no necesariamente se tiene que capturar aquí. Pero necesitamos también un Tangela y este es el único sitio que recuerdo en el que hay uno. Si sabéis de algún otro que esté en otro lugar, pues mira, si os viene más a mano mejor. Pero yo solo me acuerdo de este. A ver, venid conmigo, que me vais a ayudar con el Golem. Vale. Estos se capturan con una sola vuelta. No tiene más misterio. El Pikachu... Creo que no me hace falta. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver... Seguimos todo este camino recto. Vamos. Aquí donde está el Ralts. Bueno, subimos estas escaleras. Y por aquí cerca ya tendrían que empezar a caer así. Ven aquí. Al lugar al que vamos ya hay Golem cerca. ¡Ey! Y si no, pues también tenemos un Medicham. Que los podemos capturar para lo que necesitamos. ¡Uy! A ver, otro. A ver, ya. Calma. Vamos, vamos. Bien. Este se me ha resistido un poco. Bueno, eso. Que no hace falta que capturemos uno de estos, precisamente. Pero como... Pues mira, ya que me caen del cielo. Y por aquí está un Tangela, que es lo que vengo a buscar realmente. Aquí no. Creo que estará más arriba. Sí, por aquí está saltando. Alegremente. A ver, que me ataca. ¡Ey! ¡Uy! ¡Calma! Al final me va a hacer falta el Pikachu. Verás tú. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ya lo tenía! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué agresivo! Vale, pues ahora ya volvemos hacia la ciudad. Hacia Iberna. Por el camino capturaré a un Pikachu y recuperaré energía. Porque me ha dejado un poco tocada. Nada, que se querían venir conmigo otra vez. Pues eh. Venid conmigo, no pasa nada. Yo tengo sitio para todos. Tú también. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú también. Pues oye. Igual no me vienes mal. Para el rey Geais. ¿O qué? A ver. Cálmate un poco, Kiko. Anda, paralízalo. Bien. Pues oye, ya que quería venir. Me ha escuchado. Y quería venir. Ya no tengo sitio para nadie más. Lo siento. Sé que queréis venir todos conmigo. Que os gustan mucho mis aventuras. Pero no puede ser. Huyamos. Eh, no. Dejadme en paz. No me dejan irme. A ver. Ya. Fuera. Vámonos. Vale. Ya llegamos a la ciudad. Y ahora vamos a ir hacia abajo. Ahí está la base Ranger. Pues bajamos. Y vamos por este caminito. Y ahora nos encontraremos con la entrada de la cueva. Aquí está. Cueva helada. Vale. No tiene mucha pérdida. Aunque la cueva en sí sí que es un poco liosa. Pero como está aquí cerca de la entrada. Pues no pasa nada. Pasamos por estas escaleras y caminos de madera. Y cuidado con los Jinx. Mira que feliz. Eso, eso. La vida es una fiesta. Dejadme que ya he dicho que no tengo sitio para nadie más. A ver. Pero, a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema, chiquitín? Mira, a ti sí que te voy a intentar capturar. Porque me vas a servir mejor que los... Las setas estas que tengo aquí. ¿Sidot? No son setas, ¿vale? Ya lo sé, pero... ¡Ey! ¡Ey! Vamos, vamos, vamos. Bien. Ay, pero para la captura que quiero hacer. Pues me vienes mejor que uno de planta. Me imagino. Mira, aquí tenemos a Medichamp. Que lo podéis capturar. Aunque no es lo que yo pretendía ahora. ¡Ay! ¿Por qué soy tan impulsiva? Bueno, ahí está. Y está deseando irse con vosotros. Y si no, pues aquí también tenéis unos golem. A ver, tú. Necesitamos uno de fuego con potencia 3 para derretir el hielo. El Killab, aunque estaba por la zona, pues no nos sirve. Y este, pues está muy a mano, al lado de Otonia. Muchas gracias, Blaziken, que no te he dicho nada. Vale, entonces, pues mira, vamos a usar el golem. Y tenemos que romper esta roca de aquí. Así, dale fuerte. Muchas gracias a ti también, golem. Y entonces bajamos por el agujero que ha quedado. Y ahora, pues mira, tenemos que usar al Tangela. Es que me he liado con el agujero, pero es que verdad, es como que... Bueno, no sé. Me he liado con el agujero y digo, esto no estaba en mis planes. No me hagáis caso. Usamos al Tangela para llegar al otro lado. Perdón por esa tontería de mi antivirus. Vale, y entonces una vez aquí, bajamos. Y aquí tenemos la puerta. Voy a guardar por si acaso. Y vamos para adelante. Aquí está. Rey y Aiz. Vale, vamos a probar. Pues con el Kiraba mismo, ¿no? Para eso lo hemos capturado. Él me ha visto y ha dicho, yo soy tu Pokémon. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Bien! No veía nada, pero bien. Se ha resistido un poco, pero ya lo tenemos. Rey y Aiz pone sus manos gélidas en el suelo para crear columnas de hielo. Pues sí, es lo que intentaba hacer, pero al final no le hemos dejado. Pues nada, ya lo tenemos. Podéis suscribiros al canal para seguir viendo más aventuras. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.